Música Sonar guitarra, sigue sonando, por ti guitarra, yo voy cantando, canto de amor, canto de sueño Hablamos con Mercedes Martínez en este certame, que es la cuarta edición de Moda Flamenca y que nos agrada mucho poder entrevistar a diseñadora con un gran estilo yo creo que lleva ya muchos años, yo la primera vez que la entrevisto, pero estoy encantada además que entrar, me he fijado en su stand, porque es de una variedad, de un colorido, de una alegría es que realmente representa mucho Sevilla, que es de donde ellos viven pero esta fusión con Málaga creo que va a venir muy bien para hacer un poquito de comparativa de las tendencias Mercedes, buenos días Buenos días, ¿qué hay? ¿qué tal? Bueno, pues yo soy de Sevilla, ¿de dónde exactamente? De Corio del Río, de Sevilla, sí Buena tierra, buena tierra ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí con la moda? ¿Cómo fueron esos principios? Los principios siempre muy difíciles, como en todo y llevamos ya 20 años con el traje de flamenca, cosiendo trajes de flamenca O sea, que has diseñado ya montones, ¿no? Habrás vestido a gente divina del mundo de... Mucha gente, sí, de todo ¿Qué se lleva este año? ¿Cuáles son las tendencias? Pues las tendencias es mucho el escote, los apliques, las telas... Se lleva de todo, desde luego, de todo lo que le queremos poner La verdad es que los lunares, los lunares ya es un clásico Es un clásico, sí Me gusta mucho jugar con las telas bordadas, con los encajes Me parece muy femenino para la mujer Bueno, ya en Sevilla Feria ya, diríamos que ya la gente está con los preparativos, ¿no? Porque de que venga a pasar la Semana Santa, ya estamos ahí, ¿no? Sí, sí, ya vamos tarde, desde luego Ya estamos trabajando a tope ¿Dónde podemos contactar contigo después de esta feria? ¿Dónde se puede contactar contigo? Pues en Coria del Río, en calle Carretero, 286 estamos Y el teléfono es 645-822-493 Y la página web también, www.trajesdeflamenca.dumet Yo creo que ahí ya contactáis con nosotros Pues, hola, y todo tu diseño maravilloso, Mercedes Un placer entrevistarte Gracias, muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos